¿Qué es el nuevo equipo del Consejo Ciudadano de Cantabria? Porque esta persona que nos está acompañando, es del equipo de organización estatal, que no sé si la veis, por problemas técnicos, está aquí muy pequeñita. Entonces yo creo que es mejor, porque como se tiene que ir ya posteriormente a otra reunión, que empezamos por la segunda parte y así nos puede resolver dudas a todos, porque hasta nosotros mismos igual tenemos alguna. Entonces si quieres, me empiezo ahora. Vale, sí, bueno, pues yo soy Merche, creo que todos, más o menos todos me conocéis, ¿vale? Bueno, pues voy a explicaros un poquito, ¿vale?, en lo que consiste, en lo que tenemos que hacer ahora. Vamos a ir teniendo reuniones con todos los círculos en cada hito del calendario, en particular de alguna manera, para ir solventando cualquier duda, ¿vale? Y ahora lo que nos vamos a centrar es en la parte de, bueno, de hacernos militantes. Tenemos, la militante va a estar abierta siempre, o sea, el poder hacernos militantes. Pero hasta el 15 de octubre es el plazo que me han puesto para poder hacernos militantes y que posteriormente podamos elegir a nuestros órganos, a los representantes dentro de la red de círculos, todo esto. Posteriormente la gente va a poder seguir inscribiéndose como militante, pero se va a cerrar, por decirlo de alguna manera, se va a hacer un primer cierre el 15 de octubre para hacer un mapeo y ver qué círculos están activos. Como sabéis, hacen falta cinco militantes para que un círculo se considere activo, ¿vale? Y, pues, hacerse militante ahora mismo, que es donde vamos a hacer hincapié. Es muy fácil, solamente hace falta hacer tres cosas. Yo he traído el portátil por si alguien tiene dudas o quiere que lo hagamos in situ, que lo podamos hacer aquí, ¿vale? Hay que entrar en el portal de cada uno, en el participa de cada uno, donde tenemos nuestros datos, donde tenemos todo esto. Si el DNI no lo tenemos verificado, lo primero que hay que hacer es verificar el DNI. Tener una foto y subirlo, ¿vale? Yo lo mismo, si tenéis cualquier tipo de duda o que queréis que lo hagamos otro día, podemos quedar para hacerlo, no hay ningún problema. Después de eso, tenemos que elegir un círculo al que vamos a estar adscritos. Esto significa que vamos a participar como militantes en un solo círculo. Después, porque podemos ir un día al círculo de astillero a ver que, porque tienen un día una reunión con algún tema interesante y luego queremos ir, podemos ir. Pero no como militantes de ese círculo, no vamos a tener voto en ese círculo en cuestiones municipales, en cuestiones... Entonces, tenemos que elegir un círculo al que estar adscrito. Se va a poder cambiar de círculo una vez al año, ¿vale? Nos apuntamos en Santander, por ejemplo, y bueno, pues en la mitad de año nos cambiamos de municipio. Bueno, pues hasta que no pase un año no podemos cambiarnos. Esto es para que la gente, pues no esté cambiando cada 15 días, ahora voy aquí porque me interesa más, ya no voy allí. Y después, hay que, para ser militante, vamos a ahorrar una cuota, una cuota mínima de 3 euros. Siempre hay excepciones, pues personas paradas, personas que no cobren el SMI, bueno, ahí en el reglamento viene todo tipo de excepciones, ¿vale? Que son exenciones a pagar esos 3 euros mínimo. Pues el que hay que pagar más, pues fenomenal, pero son días 3 euros al mes. Entonces, la forma de pago puede ser mensual, trimestral, semestral o anual. Hay gente que dice, pues a mí que me pasen todos los meses 3 euros, pues es un coñazo y prefiero que me lo pasen pues cada 6 meses o cada 3 meses, bueno, se puede elegir. Y en resumen, un poco, eso es lo que tenemos que hacer ahora hasta el día 15 de octubre. Después, a partir del 15 de octubre, vamos a validar con esa gente, con esos militantes que estén adscritos a cada círculo, vamos a validar los círculos y a ponerlos en marcha nuevamente. A decir, pues cada círculo tiene esta militancia, este número de militantes y vamos a trabajar esto, ¿vale? Es importante, es importante que nos hagamos militantes, es importante que fortalezcamos la base del partido. Como hemos dicho en muchas ocasiones, lo construimos, podemos, lo construimos entre todas y todos. Y al final, desde los barrios, desde nuestros círculos, desde nuestros municipios, desde nuestros pueblos, es desde donde vamos a hacer la labor municipal, es desde donde se le va precisamente, por eso, bueno, los documentos le dan más fuerza a los círculos, porque, bueno, como sabéis, después de todo esto, cuando el proceso cuimine, que ya os digo, haremos reuniones en cada fase del proceso para ir solventando las dudas, para que no sea muy complicado, porque después, bueno, después de activar el círculo, sí que a la hora de elegir el portavoz, el plenario, todo eso, bueno, pues se nos puede complicar un poco, entonces, bueno, iremos haciendo reuniones, para que no sea todo de golpe el explicarlo todo, ¿vale? Vamos a ir viendo por cada hito poco a poco. Y luego, bueno, al finalizar, al culminar todo ese proceso, en nuestro caso, en nuestro Consejo Ciudadano Autonómico, se incorporarán seis personas de los círculos que elegirán entre todos los militantes de Podemos, Cantabria, que se elegirán dentro de una red de círculos para formar parte del Consejo Autonómico, con lo cual, un tercio del Consejo Autonómico lo van a formar los militantes. Entonces, a ver, creemos que es súper importante, aparte de hacer la política local, municipal, que va a ser los órganos de decisión, pues es importante implicarnos y es importante, pues bueno, como hemos dicho muchas veces, el que cada uno aporte en la medida posible por su grano de arena, pero de esta manera, siendo un poco más... se va a seguir manteniendo, porque el otro día me preguntaban, la opción de las personas que quieran estar inscritas en el partido sin necesidad de ser militante, o sea, eso, por supuesto, podemos estar abiertos a todas y a todos, se va a seguir manteniendo esa opción, pero ser militante es un paso más allá, es huir un paso más allá, de implicarse y, bueno, sobre todo eso, trabajar un poco por lo que estamos aquí todos y todas. Luis, no sé si quieres... No, de esta parte, sobre todo, era resolver dudas, no sé tampoco cuántas personas de las aquí presentes lo habéis actualizado o lo habéis actualizado ya. Estoy pendiente que me va a ayudar, Julio. Yo tengo unas preguntitas, si no... Sí, sí, no, pues ahora sí. A ver, dos, dos preguntas. Una es, bueno, lo primero es, no me pasa a mí, pero podría ocurrir que alguien no tenga o no quiera desprender su cuenta, su IVAN, porque tienes que tener un IVAN para aprovechar la aportación. Eso, bueno, no sé si habréis pasado algún mecanismo, es una de las preguntas. Y la otra es, ¿te pide seleccionar...? Yo no lo he entendido muy bien, pero me ha parecido entender que te pide seleccionar si tu cuota va al nivel municipal, a nivel autonómico o a nivel nacional, porque tengas tú esa preferencia, ¿no? Entonces, se va a poder saber qué significa realmente y qué diferencias hay. No sé si se me ha oído. ¿Lola, le has oído? Hola. Sí. Sí, a ver, la primera parte, no sé si has preguntado qué pasa si no tienes una cuenta bancaria. Sí. Si te he entendido bien. Eso es. No tienes una cuenta bancaria, es imposible que puedas colaborar, porque esto es una cuestión legal y con finanzas tiene que ser a través de banco. Entonces, quiero decir, tiene que ser a través de una cuenta bancaria. La segunda pregunta que nacía era sobre cómo, cuando tú eliges a dónde destinas el dinero. O sea, el nivel municipal, autonómico o estatal. Bueno, si tú lo destinas a nivel municipal, será justamente el plenario o el consejo de círculos o corresponda al municipio, con la cantidad de militantes que tenga, quien destine y vea cómo distribuye ese dinero a los círculos o al único círculo que haya en el municipio. Y si lo deliges al autonómico, será el autonómico que distribuya ese dinero en función de las necesidades políticas, de una revisión política a distintos municipios de la comunidad autónoma. Y el estatal, el estatal hace lo mismo, el estatal va a la comunidad de Madrid, ese dinero para que luego oficia a la comunidad y que sea a la comunidad que vaya a distribuirse a los municipios. Pero vamos, que si eliges al nivel municipal, ese dinero va destinado directamente al nivel municipal, al municipio de casa. Mi duda era simplemente si existe alguna forma de paso comunicante, o si todos decidimos que solo se lo damos al nivel municipal, entonces las comunidades tendrán que estar poniendo la mano, ¿no? Oye, un poquito, ¿no? ¿Me sigues? Entonces, si no hay paso comunicante, bueno, fenomenal. Yo entiendo, pero esto es importante, que lo sepa la administrancia para saber un poco qué está haciendo con esa cuota. Ahora, si tú lo que planteas es que si todos eligen el nivel municipal, el nivel autonómico se queda sin recursos. Yo me imagino que eso pueda ocurrir, es una de las cosas que pueda ocurrir. No estoy diciendo que pase ni abogo por ningún tipo de las dos situaciones. Supongo que tendrá que estar en contacto el nivel autonómico con el nivel municipal y poder redistribuir los recursos según las necesidades. Eso tiene que ver con la decisión política de cada comunidad autónoma. Gracias. Gracias. Yo quería preguntar si puedes, esto puede parecer un poco prepotente, teniendo en cuenta los tiempos que corren, pero si tú puedes destinar, por ejemplo, 3 euros a nivel autonómico y 3 euros a nivel municipal. ¿Puedes hacer esa doble contribución o solo puedes elegir una? No, por ahora solamente se puede destinar a un solo nivel. El dinero, por una cuestión informática, no se ha podido hacer que puedas distribuir el dinero a los distintos niveles. Eliges uno u otro. ¿Pero está previsto que en el futuro se pueda hacer o no? Es una posibilidad, pero ya te digo, esto tiene que ver con los técnicos informáticos y ahí ya me puedo meter porque no lo sé. Gracias a ver, verdad. Más dudas, chicos, chicas. Yo no tengo idea de haber escaneado el carnet. O sea, yo creo que puse el número cuando me inscribí hace, no sé, 5 años o lo que me fuera. Eso luego cuando tú entres, en tu participa le voy a poner el carnet, verifico, y me dijo este paso lo tienes hecho yo no recordaba haber puesto o sea, sí el número del cartel igual en alguna votación porque normalmente las votaciones hacen falta entonces a veces conmigo me voy a hacer la foto igual es que lo hice y no me acuerdo a ver si lo he hecho y por no tener eso no me funciona y cuando entréis en el portal en participa te va a aparecer te va a aparecer un botón, hace militante le das ahí y te aparecen los tres requisitos por decirlo de alguna manera y te van poniendo tips verde eso es, para el que tienes el DNI verificado te aparece verde, no tienes que tocar nada ya tendrías que ir a elegir el círculo al que te vas a escribir y luego el último es la cuota elegir el número de cuenta y todo eso o sea, es bastante sencillo pero de todas formas eso si hay cualquier duda o lo que sea o tenéis cualquier problema yo traigo el portátil incluso vos me decís pues mira, podemos quedar tal día que lo hacemos y no pasa nada que lo hacemos y echamos una mano al que lo necesite o sea que no hay problema ¿vale? ¿más dudas? ¿lo habéis hecho ya todos? yo es que no me ha dejado yo es que no me ha dejado yo soy muy torpe entonces lo he intentado hacerlo y no me... no me... no me ha dicho Julio que me va a ayudar vale pero una cosa, por ejemplo si... si yo... yo me voy a ser militante pero si yo no me quisiera ser militante y me quiero quedar como inscrita ¿qué... qué diferencia habría? es que no es lo que no me queda claro aparte de que no... no tengo derecho a voto la diferencia... la diferencia entre un inscrito y un militante ahora mismo va a ser el militante va a ser quien tenga las decisiones tome las decisiones políticas de su territorio cercano y a nivel autonómico el inscrito no va a poder votar ni va a poder elegir el órgano municipal, por ejemplo no va a poder elegir el portavoz de su municipio el inscrito no va a poder elegir quienes van a ser las personas que van a formar parte ese... ese tercio que va a formar parte del órgano autonómico por ejemplo, los enlaces de los ídolos no nos olvidemos que ahora es el... el militante es el eje central de la toma de decisiones políticas por supuesto que el inscrito sigue perteneciendo a Podemos va a poder participar en todas las decisiones que tienen que ver con nivel estatal de consultas por ejemplo, cuando se preguntó sobre la moción de censura esas son las decisiones en las cuales va a poder participar pero la toma de decisiones políticas que tiene que ver con el territorio cercano y con el... con... con ser... con elegir y ser elegido enlace para formar parte de un órgano autonómico por ejemplo solamente es el militar vale... vale... de acuerdo... eh... a ver... ya no se veía lo que venía hoy estaba pidiendo algo por las redes de significancia bueno... me ha invitado a una compañera y bueno... voy a ver porque yo soy una inscrita también y bueno... la verdad que en mi trayectoria de edad he tenido diferentes votos pero de partidos nunca... y no es por abonar no se... es que cuando me ha dicho Araceli que era en plan de... pues que había que hacer una cuota o así y no es por cuota afortunadamente lo puedo... pero no se... me ha entrado una cosa... no se... eh... me ha dado como la inscrita... es una cosa mía... es una sensación... y yo soy de mucho de sentir... no se... para mi como que se rompe... no se... la magia de Podemos el tener... no se... eh... el tener ahí... que son tres euros... pero no se... se que efectivamente hay que... económicamente... pues lo mismo que los sindicatos hay que estar ahí para... para mantenimiento... no? pero no se... me queda un poco... no lo se... bueno... es un sentido... tener en cuenta... tener en cuenta que... somos una formación política que no le pedimos dinero a los bancos... que nos... mmm... financiamos solamente con la aporte de... de los militantes... de... de... de los inscritos... y de los cargos públicos que donan ese excedente... eh... eso por un lado... y por otro lado... bueno... como se ha puesto en valor esta figura del... del militante como... como... como eje central de decisión política... bueno... también tiene... alguna responsabilidad... no solamente tiene derechos... sino que tiene alguna responsabilidad... y una de esas responsabilidades... es bueno... hacer frente... quien pueda... porque existen las exenciones... para quien no pueda pagar los 3 euros... y... nadie se va a quedar... sin participar en Podemos... porque no pueda pagar la cuota... eso desde ya... y todo aquel que pueda pagar la cuota de 3 euros... o... aún... digo más... quien pueda... colaborar con más dinero... porque la cuota es un mínimo... y aquellas personas... que ya estaban colaborando... eh... y aportando... eh... quizás... 10... 15 euros... bueno... pedimos... que sigan... en la medida de las posibilidades... colaborando con ese dinero... porque... como... es un partido... no... no... solamente nos financiamos... con el dinero... eh... de los militantes... inscritos... y los cargos... eso... eso... hace la diferencia... vale... vale... compañera... gracias... y después... por hacer también... una puntualización política... sí que es cierto... y puedo poner por ejemplo... con números de... de mi círculo... que... tiene que existir... de alguna forma... una diferencia... entre la persona que realmente... milita en el círculo... y el que es inscrito en general... del... medio... y sí que bueno... se ha intentado buscar... pues esa... esa diferencia... nosotros por ejemplo... en el círculo de... de Bezana... militantes... pues... unas 20 personas... más la gente satélite... que está allí... que aparece... que desaparece... después... habrán pasado por allí... pues 40 personas... en eso... sin embargo... inscritos... seremos unos... 220... 240... sí que es cierto... que si esas personas... son inscritas... para lo que son... cuestiones organizativas... a nivel municipal... tiene que existir... una figura... que diferencia... al... al que sí que... ha pasado por allí... sí que conoce... la situación... y un poco esto... el que trabaja... el que... y de alguna forma... diferenciarlo... a esa persona que... que tampoco ha dado... el... el paso... el paso adelante... que sigue teniendo... todos los mismos derechos... que... que tiene... que no ha perdido... pero sí que... por ejemplo... que elija... el portavoz... del círculo... pues... tampoco tiene mucho sentido... que lo vaya a escoger... una persona... que no conoce... el proceso... con el que ha pasado... el... el círculo... ni nada de eso... no... es decir que... no sólo es... las cuestiones... un poco... monetarias... sino... más bien... pues... hacer una... una distinción... entre la persona... que dedica su tiempo... y la persona que... tiene un apoyo... pero es más... un apoyo... ideológico... que... que... vamos... que un apoyo real... que... de tiempo... que... 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 que un apoyo real... de tiempo... que... no tengo... ni lenguaje político... no... yo... me quedaría al margen... vamos... yo no tendría problemas... pero vamos... pues... tú eres militante... o sea... vamos a ver... si estás aquí... ya eres una militante... yo... te he visto en tres... cuatro campañas... y tú eres... el perfil del militante... igual tú a ti... me traigo... pero... no sé... pues igual no sé... lo que hago... que eres militar... que eres militar... vamos... a ver... a ver... a ver... compañeras... militante... es la persona que se implica... en el trabajo político... de su... social... de su territorio... que... que si hay que salir... a manifestarse... eh... frente al ayuntamiento... ahí estamos... que si hay que... repartir... octavillas... ahí estamos... eso es ser militar... no... no... no necesitas... mucho más... es el trabajo político... es el trabajo... el trabajo... base... que haces en el círculo... día a día... lo que vienes haciendo seguramente... gracias... bueno... hay otra diferencia... que yo... no sé si la... no sé si la veo clara... pero me parece... que es que... es... sería raro... porque... a ver... yo... te tomo a ver... a ti como ejército... yo te voy a ver... a ti en todos los plebados... todos los plebados... sin embargo... y... yo también en muchos... pero... a veces... con independencia... quien los convoque... a veces los convoque un sindicato... o la propia Izquierda Unida... o cualquier otro... cualquier otro... ente... que tenga una acción social... vale... el militante... la figura del militante... sí que va un poquito... a que bueno... yo milito en Podemos... pero no puedes... o no tiene sentido... que también milites... en otra relación política... no, claro... pues... eso... entonces... estés o no estés... en todos los plebados... me acabo de decir... que yo... pues... mi trayectoria de votar... he votado a diferentes... bueno... es una cosa... lo mismo que siempre... sé que... he tenido que estar sindicada... sí o sí... lo de los partidos políticos... yo he estado ahí... aquí en el camino... digamos... si yo... sigo siendo de... de Podemos... pero... bueno... de aquí al 15 de octubre... te da tiempo a pensártelo... bueno... hasta el 15 de octubre... lo podemos ver... y ya me decimos seguro... que encontramos... la manera de que lo... de que lo... de que lo veas más... más lógico... por decirlo de alguna manera... de que lo... no lo tenemos que sentir... o de que lo sienta... sí... vamos... que te pago los 3 euros... o 6 euros... pero que por aquí no me había visto... a no ser que habría... uno campañero... no... no... porque no entiendo... no... yo creo que no me sabe... bueno... que los compañeros... tienen trabajo político... para convencerse ahora... en las redes... soy una... histérica... aunque todo lo meto... pero... pero... no sé... lo de... igual estoy comido... mucho tiempo... no... 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 si... para eso... hemos hecho estas reuniones... para que todas las dudas... que tengáis... todas las cuestiones... ya sea... tanto del propio proceso... como de... o sea... lo que es el proceso en sí... como lo que conlleva... que lo... podamos solucionar entre todas... o sea... que eso... no sé si... por ahí... alguna cosa... yo... eso... yo... 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 de dar algo... la voluntad... decía yo... yo... yo no puedo mucho... pero la voluntad... y su misma voluntad... lo... lo metí con la distinción... de dar algo... claro... se ha puesto un mínimo... de 3 euros... porque bueno... se entiende que 3 euros... el que no pueda... por supuesto... lo que decía Lola... lo que decía yo al principio... para el que no pueda... es mucho... para el que no pueda... no va a poder... y hay exenciones... la gente que esté el paro... la gente que cobre... un... menos del SMI... o la ayuda... o sea... es lógico... y es... entendible... nadie va a quedar atrás por eso... es que se les haría militantes... pero sí... eso es... sí... eso es... hay unas exenciones... de pagar esa cuota... que pueden ser militantes... pero obviamente... no se va a exigir a nadie... como en otros partidos... que tienes que pagar... sí o sí... no... el que no pueda... porque entendemos que 3 euros... pues pueden parecer... que es muy poco... pero para el que no puede... es un... es mucho... eso... entonces... hay una serie de exenciones... y por supuesto... que por una cuestión económica... no va a quedar nadie fuera... vale... o sea... eso sí que... pero bueno... sí que... bueno... es lo que decía... es un poco... una forma de... responsabilizarnos... de tener más derechos... más deberes... de... implicarnos más... de... tomar las decisiones políticas... como te decía... nosotros... o sea... de primera mano... ya no va a haber... cuáles son los ciudadanos municipales... como había antes... entonces... ahora mismo... se va a dirigir todo... entre la militancia del círculo... claro... entonces... esa militancia... yo le decía un poco... Luis... en Gatabria... tenemos un montón de militantes... un montón de militantes... que ni siquiera conocemos... esto... perdón... de inscritos... que ni siquiera conocemos... o sea... porque yo a veces... veo el número... y digo... madre mía... y muchas campañas... y apoderados... y hay... hay inscritos... que cuando hay quien de apoderados... aparecen... pero aparecen sólo para eso... entonces... es diferenciar un poco... eso... entre... una persona... que no participa absolutamente nada... en las decisiones... del municipio... por decirlo de alguna manera... es presentar... una moción en el ayuntamiento... o sea... hay que... esa gente está al margen... porque prefiere hacer... bueno... pues yo voy apoderado... porque colaboro un día... cada equis tiempo... pero no me quiere implicar más... a esa otra gente... que quiere implicarse... quien quiere colaborar... en el día a día... y en... en la política municipal... en la política autonómica... porque efectivamente... un tercio del... del propio consejo... va a salir de ahí... de los militantes... y van a poder votar... y ser... y ser votados... o sea... para esas personas... en nuestro caso... esos seis representantes... tienen que ser militantes... para que se les pueda votar... al igual que el resto... para poder elegirles... entonces... es... es implicarse un poco... tanto en la política municipal... como en la política autonómica... entonces es eso... es... inscritos tenemos muchos... pero hay gente que... bueno... pues prefiero verlo un poco más... pues bueno... yo desde las redes... yo desde donde sea... pero... no me quiero implicar tanto... en lo que es en las cosas... entonces ahí... pues cada uno tiene... totalmente... su decisión... o sea... no... pues lo que van a seguir estando... las dos opciones... no... no hace falta... obligar a nadie... que se sienta cómodo... o sea... claro... por eso por eso... entonces... y por eso se ha puesto... pues eso... de manera... bueno... de manera... voluntaria... y por eso se han puesto... esas exenciones... para que la gente... que quiera realmente... y que no pueda... que no... que no... que no le eche para atrás... ¿vale? ¿no puede haber algún elemento... de homologación... con otros partidos? ah... en cuanto que nos falta la figura... de militante... para en un momento determinado... haya una fusión... imagínate... ¿entiendes? yo... dámelo vuelta... ya... yo lo creo... así que... estas... estas distintas figuras... sí que las tienen... en otros partidos políticos... es... 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 no... es eso... al faltarnos... el hacer público... el tema de la militancia... no... 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 bueno... vale... pues nada... la otra cosa que os queríamos comentar... y... si quieres aprovechamos... para... despedir a Lola... yo me despido... compañeras... compañeros... muchas gracias... por permitirme estar en vuestra reunión... y a la disposición de lo que necesitéis... Lola... ¿le puedes dar un mensaje a Pablo Iglesias? y... bueno... ya sabes... lo que te he dicho... lo que siento... y lo que soy... ¿no? eh... yo estoy un poco molesta... porque nada... aterrizó por Cantabria... si puede... se lo hace... y dile... que soy de Laredo... de donde es la familia de su madre... bueno... vale... bueno... y... compañeras... compañeros... muchísimas gracias... gracias... y... nada... apuntaros al incenso... que es muy importante... hasta luego... hasta luego... muchas gracias... hasta luego... hasta luego... g���a... simplemente... quale fija... corお願い... gira... broandal...